Música ¿Cómo definirías a Tamara? Explosiva, ella es un torbellino de todo, de alegría, de ingenio, es un terremoto ¿Quién es este año, amor? ¿Eh? Si yo tengo mucho, de mis niños que me dan mucho amor Gracias, nada, nada, muchos hombres, yo tengo muchos, estoy rodeada de hombres ¡Qué bonito!